Regenerse y tener cuidado con las infecciones, pero los resultados son muy buenos, son muy buenos. Los pigmentos están en nivel térmico. Lentigos solares Lentigos solares Y hablamos de eso porque vamos a hacer ese tratamiento dentro de poco. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer ese tratamiento? Lo vamos a hacer con método spray. Normalmente, aunque la señora tiene treinta y pico años, 28 o algo así, dependiendo también especialmente de cuánta exposición solar tuvimos. La ventaja de las manchas solares, si las comparamos con las manchas seniles, es que las manchas solares se pueden normalmente, no en todos los casos, quitar en una sola sesión. Y eso se puede ver simplemente haciendo el tratamiento. Las manchas seniles hay que tratarla unas veces. ¿Por qué? Lo que pasa con las manchas seniles es que son las mismas de lentigos solares, pero las manchas seniles son... Los pigmentos están en nivel térmico. Entonces, no podéis tocar el derma. Si vais a tocar el derma con ese tipo de tratamiento, podéis dejar unas cicatrices. Para evitar eso, si sean manchas seniles, tenéis que quitar el epidérmide, utilizando el método spray. Y después dejar que la parte se regenere, regenere, regenerar, repitencialice. La diferencia entre los dos es que en los lentigos solares, normalmente el área más hiperpigmentada es muy superficial. Es a nivel epidérmico. En muchos casos, lo que pasó es que haciendo un pequeño spray, después quitándole esa epidérmide que estaba hiperpigmentada, ya la piel estaba casi perfecta. Manchas seniles, sí. Están todos a nivel dérmico. Dérmico. Entonces, si a una persona de 70, 60, 70 años, normalmente simplemente un tratamiento no es suficiente para quitarlo. Entonces, tienen que hacer un tratamiento, esperar que la zona se repitalice, repitalice, ¿sí? Regenere. Y después hacer otro tratamiento, esperar que se repitalice nuevamente. Y después de unos tratamientos, dos o tres, dependiendo de la persona, la mancha senile se va a quitar. Ya está. Entonces, esa es la diferencia. Y yo creo que es una óptima oportunidad porque vamos a hacer ese tratamiento así. Vamos a descubrir de qué vamos a tratar. Y es a punto ahí, ¿dónde está esa hiperpigmentación? Si está a nivel, normalmente la mancha senile está a nivel dérmico y en el léntigo solar está a nivel epidérmico. Y la ventaja de este tipo de tratamiento es que son muy efectivos. Como tratamiento con láseres y así. Pero no es el único. Podéis también tratar esos tipos de problemas haciendo el peeling normal químico. Eso también funciona y funciona muy bien. Y eso es un ejemplo de cómo tratamos lentigos solares. En ese video que tenemos publicado, demostramos cómo se pueden quitar directamente en una sesión y tenéis un efecto estético muy, muy bueno. Y después de hacerle un spray pequeño a esa persona, le quitamos los residuos carboniosos y ya la mancha se fue muy, muy rápido. Normalmente esa parte se repitaliza dentro de cinco días, una semana y ya está repitalizada. Gracias por el curso gratis de español. Normalmente como ya hemos hablado, en los lentigos solares uno o dos tratamientos, en las seniles dos, tres o cuatro dependiendo. Para saber a qué nivel estamos de hiperpigmentación, estamos a nivel epidérmico o dérmicos, en la lámpara de Buda. No sé, se llama lámpara de Buda aquí también. Si tenéis este instrumento ya podéis saber de qué estamos tratando. Y ese es otro ejemplo antes y después, ejemplo de tratamiento de manchas seniles. ¿Y cómo se utiliza? Normalmente en nivel uno a diez con tres baterías. Vamos a ver cómo funciona con tres baterías y vamos a enseñaros cómo se setea el equipo. Después el tratamiento igual. Es decir, no hay que utilizar ningún tipo de producto que no sea recomendado. ¿Por qué? Porque siempre que hay riesgo de... Porque cuando vamos a quitar el epidérmide, le vamos a dejar el dermis receptivo a infecciones. Entonces hay que tener mucho cuidado que la parte esté muy limpia. Y sí, se pueden utilizar productos, pero tienen que ser productos adecuados, como ya he hablado. Y tener cuidado con las infecciones. Pero los resultados son muy buenos, son muy lindos. Ese es el dispositivo maravilloso.